El evento tuvo una acogida muy importante por parte de la ciudadanía, los artistas que se hicieron presentes también de mucha trayectoria a nivel nacional e internacional también como es el grupo de danza Ñauparimaikuna, también el grupo de baile Meninas, que son grupos que tienen renombre a nivel nacional y luego también hemos complementado una tarde humorística con artistas que han sido contratados, ellos específicamente venían desde el Perú y creo que la ciudadanía ha disfrutado de todo el espectáculo. Para complementar este evento, como siempre es ya tradición del GAD municipal, se dan los espacios para los artistas locales que también han hecho su presencia y han demostrado el talento que existe en Limón Indanza. Hemos podido disfrutar también de la expoferia, hemos tenido cerca de 30 expositores, tanto de la ciudad de Cuenca, de Otavalo y los expositores nuestros que han hecho presencia el domingo, ha sido pues una experiencia maravillosa para la gente y también para los artistas, expositores de nuestro cantón, es un modelo si se quiere a seguir de la organización que tiene la Junta Nacional de Defensa del Artesano, nuestros expositores, nuestros artesanos están bastante animados en organizarse, en conformar las agremiaciones respectivas para lograr lo que es capacitaciones y titulaciones artesanales. Contentos también de finalizar el mes de las artes, muchos niños, muchos jóvenes participaron, mucha danza, mucha música, cultura, artesanías, una alegría inmensa el mes de las artes, yo creo que Limón se está haciendo ver también a nivel nacional por la dinámica turística que se está mostrando, las bellezas, tenemos ya mayor participación del turismo en Limón Indanza, ya está empezando la gente a invertir en temas de turismo y nos alegra mucho estas oportunidades que se siguen generando. También contentos agradecer a los artesanos, a esta Junta de Artesanos de la Ciudad de Cuenca, representantes a nivel nacional, a todos los artistas que fueron invitados y la participación de nuestra ciudadanía, qué alegría ver que vienen a compartir la alegría de sus recursos, porque esa plata que se invierte para generar estos eventos, dándole realce al mes de las artes, son de la ciudadanía. Entonces nosotros también, aparte de cumplir con la ley, invitamos a decir a la ciudadanía que todo lo que es público es de ustedes, en nuestra administración, mientras esté yo, todos son invitados de honor. En ese sentido, todos los bienes públicos tienen un verdadero fin y con ello romper las diferencias. Absolutamente todos somos iguales, zona urbana, zona rural, con los mismos derechos a los recursos públicos.